Con una inversión aproximada de más de un millón de soles, la Municipalidad de La Esperanza entregó un amplio y acogedor centro recreacional denominado Nuevo Horizonte, el cual está ubicado en la segunda etapa de la urbanización Manuel Arevalo. Los vecinos dijeron sentirse satisfechos tras la inauguración de este mini complejo deportivo, el cual lo único que hace es mejorar el ornato del sector, pues además sirve como centro de esparcimiento donde conjugan las familias de la urbanización. El mini complejo cuenta con ambientes para la recreación de niños, jóvenes y adultos. Es una forma efectiva de promover estilos de vida saludables y luchar contra las lacras sociales como la violencia y la delincuencia, terminó diciendo Daniel Marcelo, burgo maestro esperanzino. Estamos trabajando para que ese desarrollo integral llegue a todos los sectores. nos preocupa a aquellos hermanos que están en lugares, en lugares de, no solamente de pobreza, sino de extrema pobreza, y ellos también son nuestros hermanos, y tenemos que trabajar por ellos, y eso es mejorar la calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.